casimocho tv presenta hola que tal soy casimocho hoy vuelven las animaciones de casimocho la nueva temporada de los chistes de casimocho y la gente que me sigue en instagram sabrá que subí un vídeo haciendo una encuesta de cuál era la animación correcta para esta nueva temporada como pueden observar tengo tres estilos a ver a ver tengo un chiste amor a ver van dos soldados en una moto y no se pueden bajar por nada del mundo porque porque van soldados a ver a haber tengo un chiste amor junto soldados en una moto no se pueden bajar por nada del mundo porque porque van soldados A ver, a ver, tengo un chiste amor A ver Van dos soldados en una moto Y no se pueden bajar por nada del mundo ¿Por qué? Porque van soldados Obviamente, obviamente Todos los comentarios me pedían El estilo de Mike, el estilo de Mike, el estilo de Mike Así que bueno, desde mi humilde posición Obviamente soy solamente un animador Estoy todo el día trabajando No le puedo poner mucho tiempo Espero que el resultado les guste muchísimo Si logro sacarte alguna sonrisa Por favor, dejale un like al video Y suscríbete si no estás suscripto todavía Así que sin más ¡Vamos a disfrutar de los chistes! ¡Bienvenidos a la nueva temporada de Las animaciones de Casi 8! Capítulo número 1 No te olvides de dejar un like Amor, amor ¿Sabías que detuvieron a dos rompecabezas? ¿A dos rompecabezas? ¿Pero por qué? Porque estaban armados No tengo pruebas, pero tampoco duda ¡Ay, qué bien! Pasé la fase 6 Hijo, vení un momento que te tengo que pedir algo Ay, papá Vos podés venir Estamos a la misma distancia Y a vos te hace falta hacer ejercicio ¡Ay, qué hijo vago que tengo! Mira, quiero que vayas al almacén Y me traigas pan para la comida ¿Y con el vuelto puedo comprar caramelos? Sí, con el vuelto quiero que me compres muchos caramelos ¿Pero me vas a convidar? Eh, me, 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 se, se, no, no lo sé Hola, Abel Me da un kilo de pan Y con el vuelto unos caramelos, por favor Bueno, Encito Eh, ¿y el dinero? Uy, seguro que perdí el dinero en el camino ¿Y ahora qué le voy a decir a papá? Ay, ahora me va a retar ¡Ah, ya sí! Me voy a romper la ropa y le voy a decir que me robaron Papá, ¿no sabés lo que me pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, hijo? ¿El pan está bien? Vio caminando y me apareció el hombre morado Y Ita el payaso Y me atacaron ¿Ita el payaso y el hombre morado? ¡Ay, Dios mío, hijo! ¡Pero está bien! Sí, papá, estoy bien Pero me robaron todo el dinero ¡Ay, hijo! ¡Qué mentiroso que sos! ¡Si la plata la dejaste acá arriba de la mesa! A ver, a ver, a ver Yo tengo otro, Casimocho Escucha ¿Qué beben los budistas? Eh, ¿qué es un budista? Son esos tipos pelados que tienen como una túnica naranja ¡Ah! ¿Los de Dragon Ball Z? No, no sé qué beben los budistas Namás té ¡Ah! ¿Te crees muy graciosa, eh? A ver ¿Vos sabés cómo saluda una foca bebé a su mamá? ¡Ay! ¿Una foca bebé a su mamá? ¡Ay! No, no sé, Casimocho ¿Cómo saluda? ¡Hello, mother foca! Lamentable A ver, amor Ahora tengo uno de animales ¿Qué pasa si un león se come un jabón? Seguramente se va a intoxicar, Casimocho Pero no creo que sea la respuesta A ver, ¿qué pasa? Ahora es... ¡Puma! ¡Es puma! ¡Es puma! ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería A ver, Casimocho Seguimos con los japoneses Y aquí te va uno ¿Cómo se dice electricista en japonés? ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé ¡Chokito foquito! ¡Chokito! Esta información vale millones A ver, Casimocho A ver, Casimocho, acá te va uno Y tenés que prestar mucha atención, ¿eh? ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? ¿La hija de Jackie Chan? Eh... ¿Chunli? No, Casimocho ¡Maru Chan! ¿Por qué entendés? Es Maru, Chan Y Jackie Ya es Casimocho ¡Volvés! Eso no me lo esperaba ¡Ay, ay, ay! ¡Trolli! ¡Ayuda! Mi novia me dijo que está embarazada de mí ¡Pero no es cierto! ¿Sabés por qué sé que no es cierto? ¡Porque yo ya nací! ¿Eh? Diles que no es cierto ¡Mirá, amor! ¡Ya salió la luna! ¡Nos pasamos todo el día contando chistes! ¡Ay, Casimocho es cierto! Y hablando de la luna Tenía un último chiste para vos ¿Sabés por qué vomitó la luna? ¿Qué? ¿Por qué vomitó la luna? ¡Porque estaba llena! ¡Ay, qué malo! La muchacha estará muy mona Pero no es normal, Abel Encito No puede ser que no hayas hecho la tarea en toda la semana, hijo Bueno, mamá Estoy pasando por una crisis existencial Ay, hijo ¿Pero qué te pasa? No puedo pasar una fase de Free Night Funky ¿Y por eso me haces los deberes? ¡Castigado! Ahora vas a lavar todos los platos No quiero ver ni un plato sucio en la cocina Un rato después Encito, vení ¿Y ahora qué pasa, mamá? ¿Por qué los platos están todos apilados en el living? Bueno, mamá Vos dijiste que no querías ver ningún plato sucio en la cocina Vaya, no encuentro fallas en su lógica Amor, mirá qué lindas son las palomas ¿Querés que vayamos a darles de comer? No sé, amor Me dan miedo las palomas Siempre me atacan Ay, amor A los miedos hay que enfrentarlos Si no, nunca vas a ser un hombre valiente como Thor Amor 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 Ay, perdón, me distraje pensando en algo ¿En qué? En nada, en nada Vamos a darle de comer a las palomas Bueno, amor, pero mucho cuidado ¿Sabés cuál es el colmo de una paloma? ¿Cuál, casi mucho? Jeje, darle de comer palomitas Jeje, me están atacando las palomas Ay, me atacan ¿Viste eso? Sí Casi mucho, repara Sí, sí, puedo Ay, amor, qué bueno que sepas arreglar impresoras Tengo tantas cosas que imprimir No te preocupes, amor Tu héroe te va a rescatar ¿Tú? No, no, yo Ay, bueno, amor, perdón Me confundí Escuchame una cosa ¿Sabés qué le dice una impresora a otra? Mmm, no tengo ni idea ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Ja, 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 ja ¡Ay, notito! Ja, 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 ja No tienes poder aquí Mirá, amor, ese personaje me parece conocido ¿Cuál, el del pelito corto? ¿No es Dora la exploradora? Sí, esa es Dora la exploradora ¿Y sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés cómo se llaman los hijos de Dora? ¿Los hijos de Dora? No, ¿cómo? Doritos ¡Doritos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Ay, amor! ¡No viene más el doctor! ¡Quiero que me atiendan! Bueno, Casimocho, tranquilo ¿Sabés por qué el médico te hace esperar? ¿Por qué es malo? No, Casimocho ¡Porque sos paciente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me duele cuando me río! Se aprovechan de mi nobleza Mi vida, perdón por tantos chistes malos Tomá, te traje un regalo ¡Ay, amor! Amor, pero qué lindas flores A propósito ¿Sabés qué usan las flores cuando tienen frío en los tallos? Eh, las flores cuando tienen frío... No, no sé ¡Plantalones! ¡Ja, ja, ja! ¡Amor! ¡Eh, amor! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Amor! ¡Amor! ¡Llegó tu Uber! ¡Uber! ¡Pero si yo no pedí ningún Uber! ¡Tu verdadero amor! ¡Ay, si! ¿Dónde está Thor? ¡No me tenés con lo de Thor! ¡Solo! ¡Eso tuvo que doler! ¡Ay, amor! ¡Ya es re tarde! ¿Cuándo venís a dormir? ¡Ay, mi amor! ¡Una partidita más! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Ya es re tarde! ¡Vení a la cama! ¡Amor! ¿Vos sabés cuándo se va a dormir un gamer? ¡Ay, no! ¡No sé! ¿Cuándo? ¡Fornites! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Sí! ¡Ya salió una nueva temporada de Los Chistes de Casimocho! ¡Divertite a lo loco! ¡Y déjame en los comentarios nuevos chistes! ¡El link para que los veas está en los comentarios! ¡No te los pierdas! ¡Los nuevos chistes de Casimocho! ¡Vamos todos a ver! ¡Llegó la hora de Casimochocho! ¡No lo puedo creer! ¡Pres de un millón de casas no me ganaré! ¡Uy, sin un día mío somos ya!